¡Muy buenas gentes! Hoy estoy aquí en un nuevo vídeo y básicamente no os voy a mostrar nada de montaña Os voy a mostrar como intento arreglar mi cámara de vídeo y de foto Es esta cámara que como podéis ver tiene la pantalla rota, se me ha caído el trípode y es por este el motivo en el que estoy tardando en hacer vídeos perdonad si se ve un poco como naranja la imagen estoy utilizando la cámara de Estela y eso, que justamente hoy me ha llegado de China este paquete y como podéis ver pone China o sea, este paquete de aquí ha llegado desde China es la pantalla de la cámara estoy ilusionado, la voy a cambiar la tengo que desmontar y vamos a probarlo, vamos a probarlo os pondré una cámara rápida de como lo hago y si la lío pues os lo iré contando así que, let's go uff, que criminal chicos, vamos a hacer un story story, damn gente, mirar la pantalla mirar los pines que tiene Dios me lo voy a cargar todo esta es la nueva pantalla que tengo que ponerle a la cámara increíble vale, así que ahora vamos a pasar ya al set vamos a desmontar esto de aquí y el problema va a ser enchufar los pines dentro de la cámara es que son muy, muy pequeños o sea, es que wow, es que es es una cosa hiper pequeña yo creo que voy a poder así que vamos a verlo veis esto que está aquí pegado esto es uno de los tonillos de la cámara o sea, impresionante mirad esto chicos esto es una liada mirad la electrónica que tiene esto chicos lo estoy pasando fatal no chavales tenemos ya el mini procesador de la pantalla aquí tenemos ya la pantalla mala y tenemos que poner la pantalla buena vamos a chupar la pantalla de aquí momento épico lo he metido y vamos a cerrar esto ahí lo hemos cerrado si todos los pines están bien puestos esto tiene que funcionar el corazón me va muy rápido chavales este es uno que es el que está mejor vale gente y con este último tornillo que acabo de poner os puedo decir que he podido arreglar la cámara básicamente me dice que no tiene tarjeta pero ya no está rota la que sí que está rota es esta que tiene una grieta o sea en plan no sé si lo podréis ver pero bueno aquí sí que se puede ver una grieta y bueno ya habéis visto cómo se ve la imagen ya lo he conseguido he conseguido reparar mi cámara de fotos mi cámara de vídeo y estoy súper contento espero que os haya gustado muchísimo este vídeo me habéis visto aquí sufriendo y como siempre digo nos vemos en un próximo vídeo ya por fin tengo mi cámara y puedo seguir grabando vídeos de calidad y eso nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima no ¡Suscríbete!